Aquí somos puro corazón Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video Vamos a escuchar a Tini, Becky, G junto a Anitta Pensé que decía Karol G, no, Becky G La Lotto, gente, ¿cómo queda sacarse la loto? Vamos a escuchar el tema La Lotto Arrancó alto, arrancó arriba Tini está muy linda realmente, muy diva, muy potra Esa es Anitta, la que está ahí Aquí somos puro corazón roto Parece que esta noche pecamos, mañana nos confesamos No sirve Anita, es todo lo que está bien Me gusta mucho la pista, realmente la pista y el video está muy bueno Metió al Guaynabichi, mi chichi Becky rompió, rompió Becky Anita y Tini rompieron las tres, sinceramente Bueno gente, esa fue la video de la canción de hoy, espero que les haya gustado La descripción de este video de todas las redes sociales por si quieren seguirme, gente Y nos vemos en la próxima Chau Chau